Y sean bienvenidos a Afición Escarlata, antes de comenzar no olviden dar like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido, ahora si comenzamos Los Diablos superaron 1-4 a Alebrijes de Oaxaca para mantenerse a la cabeza del grupo 3 dentro del torneo copero Los Diablos Rojos consiguieron un valioso triunfo por goleada 1-4 sobre Alebrijes de Oaxaca de la Liga de Ascenso en acciones de la jornada 4 de la Copa MX Resultado que les permite mantenerse a la cabeza del grupo 3 con 6 unidades El once inicial de Los Diablos reportó novedades como la presencia de Luis García en el arco y el esperado debut de Gastón Sau Mientras que por los jóvenes fueron Kevin Castañeda y Giovanni León, los elegidos por Ricardo Lavolpe para arrancar el encuentro acompañados por un buen número de elementos que vienen siendo titulares en liga Los toluqueños se plantaron bien en el Estadio Tecnológico de Oaxaca en busca de conseguir el triunfo en acciones de la Copa MX Dominaron consiguiendo concretar el 0-1 al minuto 24, cortesía de Emanuel Gigliotti El Puma remató dentro del área un balón que le colocó Diego Rigonato de pecho para abrir el marcador Fue hacia el final del primer tiempo cuando el marcador se movió de nuevo Primero Oaxaca consiguió la igualada aprovechando un error en la salida de Los de Toluca Michael García presionó a Chala y el rebote favoreció a Alebrijes para que el balón le quedara a Adrián Marín que definió con parte interna de pie izquierdo para el 1-1 al minuto 43 Pero los diablos retomaron la ventaja de inmediato Kevin Castañeda tocó hacia el frente con ventaja para Chala El ecuatoriano despegó por la banda izquierda y entrando al área definió la salida de César López dejando el marcador 1-2 al minuto 44 para irse así al descanso Toluca mantuvo el control del partido consiguiendo aumentar la ventaja al minuto 61 sorprendiendo mal parado al equipo de Alebrijes Fue un pelotazo prácticamente en medio campo El rebote favoreció a los diablos dejando en el mano a mano al juvenil Kevin Castañeda quien definió perfecto la salida de López para el 1-3 Cerca del final al minuto 84 Oscar Millán tuvo oportunidad de marcar el cuarto para Toluca Entre de tres defensores el juvenil le pegó con dirección al arco pero César López lo desvió salvando su arco Al minuto 86 con balón suelto en el área Martín tuvo para descontar en el marcador pero envió su remate muy desviado Los diablos clavaron el 1-4 al minuto 88 Pedro Alexis Canelo hizo una muy buena jugada individual para avanzar por el centro quitándose la marca de cercado filtro para Oscar Millán quien aprovechó el regalito y ahora sí definió la salida de César López Y Ricardo Lavolpe le manda contundente mensaje a sus críticos El entrenador argentino de los diablos rojos atacó duramente hacia las personas que hacen énfasis hacia su forma de dirigir Los diablos rojos del Toluca han consumado uno de sus peores inicios de temporada en el torneo Apertura 2019 del fútbol mexicano al ubicarse en la posición número 18 con 5 puntos producto de una victoria, dos empates y cinco derrotas En conferencia de prensa compartido en las redes sociales del club El entrenador Ricardo Lavolpe se refirió fuertemente hacia las personas que lo critican por el modo de dirigir al equipo y les dejó en claro que ellos no saben de fútbol Son detractores que no saben nada de fútbol Es perder el tiempo si sé que no saben nada Están de un lado y lo único que saben es escribir estupideces a ver si los leen Si saben mucho que se dediquen a ser técnicos Declaró Además el estratega argentino recalcó que el conjunto escarlata debe de enfocarse con trabajar fuertemente sus fuerzas básicas para poder tener una buena base de jugadores formados en el club Hay que trabajar las fuerzas básicas No creo que este equipo vaya a gastar lo que gasta América Ni lo que gasta Monterrey Ni lo que gasta Tigres Si somos más de 100 millones y no generamos jugadores Algo anda mal Sentenció Y esto dijo Ricardo Lavolpe Ricardo Lavolpe aseguró que ganar de visita en la Copa MX da confianza al equipo para buscar los buenos resultados también en la liga Ya es hora de ganar Fue el mensaje del director técnico Ricardo Lavolpe a sus jugadores al finalizar el encuentro de la Copa MX en que los Diablos Rojos consiguieron una contundente victoria de 1-4 sobre Alebrijes de Oaxaca por lo que espera el resultado de la confianza para que el equipo ahora busque también tomar el camino ganador en la liga Hacía mucho tiempo que el equipo no ganaba de visitante así que eso nos va a dar confianza para trabajar con más altura para el próximo partido refirió el argentino Así, Lavolpe consideró que este buen resultado puede ayudar a los Diablos a empezar a sacar los triunfos también en la liga MX nos puede dar confianza de que se pueden hacer las cosas bien que se puede jugar con dos o tres jugadores jóvenes y algunos otros jugadores que lo hicieron bien Mancuello, Gigliotti, Diego, Sau nos demuestra que puede ser un buen refuerzo y siempre se sacan conclusiones para ir pensando en el siguiente partido Subrayó Lavolpe destacó la actuación de los jóvenes Kevin Castañeda y Giovanni León de inicio y Oscar Millán como relevo aseguró que tras lo mostrado en este juego de copa podrían estar peleando un puesto también en partidos de liga En el caso de Gigliotti dijo Empieza a encontrar el arco y eso le da una confianza de que el equipo empieza a hacer goles porque si hay un déficit muy grande es de no arrancar los partidos ganando siempre venir de atrás Creo que esta fecha nos vino bárbara primero por conseguir el ritmo de juego más que pusimos a la mayoría y algunos que tenía que ver siempre que se gana da confianza, alegría y esto va a dar su altura al equipo para que salga a cambiar todo en la liga reiteró Por último dijo Esto me viene bien y no solamente a mí también a los jugadores a empezar a cuidar el puesto si quieren estar entre los 11 Y Toluca y Tigres no se hacen daño en la liga femenil MX Las Diablas Rojas no pudieron aprovechar la condición de la localía y finalizó empatando por marcador de 0-0 ante las felinas Las Diablas Rojas del Toluca no pudieron aprovechar la condición de local empatando sin goles ante las Tigres en el duelo correspondiente a la jornada 9 de la liga femenil MX en el torneo Apertura 2019 La escuadra mexiquense que dirige el entrenador Juan Mendoza busca volver el camino del triunfo en casa tras caer ante las Águilas de la América mientras que las pupilas del estratega Roberto Medina no quería perderle el paso a las líderes del certamen En un estadio Nemesio 10 con muy poca presencia de público en el graderío las jugadas más peligrosas en los primeros instantes del encuentro fueron desarrollados con el balón detenido en ambas porterías sin tener éxito Fue hasta el minuto 35 de la primera mitad que las felinas tuvieron una gran oportunidad de oro dentro del área choricero tras un centro por la banda izquierda y que no pudo rematar con comodidad Belén Cruz y se fueron al descanso sin que llegara el invitado especial Por la parte complementaria ambos directores técnicos comenzaron a mover sus piezas en busca del gol de la diferencia en el duelo pero al final no pudieron hacerse daño al finalizar el encuentro con un empate 0-0 Y esto dijo Gastón Sauro El defensa Gastón Sauro, último refuerzo de los Diablos aseguró que su principal preocupación es hablar en la cancha demostrando un buen rendimiento con el equipo y es que consideró más que una presión llegar a Toluca es una gran satisfacción por lo que espera estar a la altura y aportar al buen paso de los rojos Estoy contento porque tuve la posibilidad de debutar además fue con un triunfo y creo que se ganó muy bien de visitante hacía rato que no se ganaba así que es un comienzo lindo para mí y esperemos que sigamos de esta manera dijo el jugador quien espera seguir ganando ritmo de juego así explicó que llegar a Toluca no lo toma como una presión porque llegó a un gran club, a una gran institución estoy feliz de llegar acá voy a dar todo de mí para estar a la altura y para ayudar al equipo por mí es una satisfacción no una presión el argentino aseguró que entiende a la afición que espera buen rendimiento de quienes integran el plantel Escarlata y señaló la única manera de responderle al hincha es rindiendo dentro de la cancha yo voy a tratar de hacer eso las palabras realmente de mucho no sirven si uno no lo acompaña dentro del campo con rendimiento sobre el acompañamiento en la central Escarlata con Jonathan Maidana y Fernando Tobio señaló hicimos un buen trabajo estuvimos sólidos y esperemos continuar de esta manera no era fácil porque el campo no estaba en las mejores condiciones pero sacamos adelante un partido que en los papeles uno lo tiene que ganar pero hay que ganarlo luego en el campo así que estoy muy contento por el triunfo finalmente Sauro consideró que el ánimo del equipo es muy bueno tras la victoria y todo está puesto para buscar un triunfo más el fin de semana en casa en partido de la liga y los diablos se preparan motivados los del Toluca alistan el regreso a la actividad en la liga MX donde recibirán a Monarcas Morelia los diablos rojos del Toluca alistan el regreso a la actividad en la liga MX con la motivación por todo lo alto luego del triunfo conseguido en la copa MX pero conscientes de que se deben redoblar esfuerzos para conseguir los resultados que les permitan recuperar terreno en la competencia dentro de la apertura 2019 así los escarlatas entrenaron este martes en las instalaciones de MTP la sesión incluyó trabajo físico mucho trabajo de espacios reducidos por grupos para continuar con trabajo técnico táctico bajo el mando del entrenador Ricardo Antonio Lavolpe y esto dijo Ricardo Antonio Lavolpe del Tata Martino Ricardo Antonio Lavolpe es sinónimo de buenos recuerdos con la selección mexicana el ahora técnico de los diablos rojos del Toluca expresó su sentir ante el combinado que hoy representa el país sin embargo destacó que sus halagos no son porque un compatriota sea el estratega ya que desde que estaba Juan Carlos Osorio dejó ver su gusto por la camada de jugadores para mí sí es la mejor selección de la historia ya lo dije con Osorio ahora con Martino hacen microciclos que están perfectos para conocer lo que hay adentro por si los de afuera no están en su mejor nivel no lo digo porque el Tata sea argentino lo dije desde Osorio pero el colombiano tenía unos cambios de sistema y las rotaciones que no entiendo expresó para marca claro y los de afuera no están en su mejor nivel